Violeta, una mujer sin Dios ni ley. ¡Te la hagamos de malo! Papi, ¿y cuántos zapatos tenemos que cargar hoy? 150. Bonita y emprendedora. Conoce el negocio de su papá y colabora hábilmente en sus labores. Mi papá lo están investigando por narcotráfico. No pasa nada. Mi papá lleva años en ese negocio y nunca ha pasado nada. Todo se arregla con plata. Las muñecas de la mafia. ¿Quieres jugar con ellas?